Nosotros apostamos a que este tipo de espectáculos sirvan para que la gente, la familia pueda acceder a espectáculos gratuitos al aire libre de primer nivel, sobre todo porque hay muchos que a lo mejor no pueden llevar a los chicos, al Gran Rex, no pueden pagar una entrada y pueden disfrutar de este espectáculo a partir de tener una política cultural, de darle la posibilidad a la gente de acceder a distintos recitales, a shows, a los museos. Tiene que ver con el alimento al alma y creo que lo de los chicos es un mensaje muy peor, un mensaje para la familia, un mensaje para los más chicos, con todo lo mejor que podemos poner para que la gente pueda disfrutar al aire libre de un espectáculo de primer nivel como nos gusta armarlos a nosotros. Estamos con muchas ganas, ya faltan dos días nada más para invitar a todos que vengan el 24 a disfrutar de la primavera, de un día al aire libre y a escuchar buena música. A pasarla bien, esa es la propuesta acá en Tigre, invitado gracias a Sergio, así que a pasarla bien. Tenemos muchas ganas de que venga mucha gente, aparte también está buenísimo que podamos venir a Tigre, poder compartir esto con la naturaleza, la gente, que sea gratuito, es una gran fiesta, está bárbaro. También hay un público muy importante, un sector de la sociedad muy importante que nos pedía este tipo de espectáculos. Queremos que los vean, que los disfruten y que el vecino de Tigre sienta que vive en un lugar que desde el punto de vista de la oferta cultural, con sus museos, con sus paseos, con sus espectáculos culturales, con sus talleres culturales, le brinda cosas de primer nivel. ¡Hola, somos Teen Angels! Y los esperamos a todos el sábado 24 para festejar a las 16 horas con Teen Angels en el playón de la Estación de Tigre.